¡Con todos ustedes, los animales más peligrosos del mundo! ¡Adehualekan, rey de la sabana! ¡Dragon Modo! ¡Y a continuación, ella es Daisy Cuoca! ¿Qué es? Bueno, ¿una cuoca? ¡Sí, señor! Ha sido mi sueño desde que era pequeña. ¡Estos son los juegos más peligrosos! ¡Vaya! Eres consciente de que eres una cuoca, ¿verdad, cuoca? ¡No somos así! Los cuocas somos pequeños y risueños. Esos atletas son grandes y peligrosos. ¡Bienvenidos a la selección! ¡Tendréis que completar este circuito! Ya me estoy arrepintiendo. Jamás renuncies a tus sueños. Tienes que sobrevolar el mar de los tiburones. Entonces, ¿quieres entrenarme? ¡Woohoo! Es un sitio en el que se hacen pedazos los sueños y los huesos. ¡Vamos! ¡Me dais vergüenza ajena! Sé que puedo hacerlo. ¡Allá vamos! ¡Ha llegado la hora! ¡La gran final! ¡Qué emocionante es esto, ¿verdad, Bernie? Yo no lo habría expresado mejor. Me da miedo vivir mi vida sabiendo que mi sueño pasó por delante de mí. ¡Vamos, Daisy! ¡Tienes que ser fuerte! ¡Tienes que ser dura! ¡Vete a casa, cuoca! Pero sobre todo... ¿Estás preparada para ganar? ¡Se acerca el peligro! ¡Es un sueño hecho realidad! Daisy, creo que se ha acabado.